Hola, ¿cómo estás Aroliño? Bueno, te prometí, este video te lo debía, te pido disculpas por la demora. Aquí está, amante del fútbol, seguís el fútbol argentino, seguís todo lo que hacemos en 90 minutos. Te mando un abrazo enorme y vamos a ver ese rey de las embajadiñas y varias cosas más. Que la pases bien, te mando un abrazo grande, acá el Cholo Sotile de Argentina.